Ana Laura Figueroa, candidata a la alcaldía de Tlaltizapán, por la coalición Juntos Haremos Historia. Ella visitó la colonia Cuauhtémoc y el barrio de San Marcos. Ahí, los ciudadanos le solicitaron que en caso de ganar las próximas elecciones, las puertas del ayuntamiento, así como su oficina, estén abiertas siempre para dar solución a las demandas de la ciudadanía. Solicitaron espacios públicos dignos, como el mejoramiento del mercado municipal de la colonia Cuauhtémoc y mostraron un gran interés en que se realicen las auditorías de los manejos administrativos actuales.